Bienvenidos al canal, el día de hoy nos toca video de compras y sin nada más que decir que corra video Como ya vieron en la intro del video, es un video de compras que hicimos en este buen fin 2020 Así que vamos a empezar, en realidad son compras muy básicas de cosas que necesitaban No es nada del otro mundo y son muy poquitas, no crean que me lo quede ni nada por decir Bueno, un poquitín nada más, pero así poquitito, poquitito, casi nada y vamos a empezar Lo primero que te voy a enseñar es este pantalón color verde que es como una tela tipo, es como licra Pero no es pegada al cuerpo, la verdad no sé qué tipo de tela sea, lo compré en Waldos y me costó 99 pesos Este, es para, es como tipo pantalón de vestir, pero siento que también sirve como Punks porque ya lo usé Y la verdad me gustó mucho y tiene buena calidad En mismo Waldos también me compré esta pijama súper calientita que es de cactus con un sombrerito navideño Y la verdad pues no había muchos así que decidí traerme esta Y esta también me salió en 99 pesos igual que el pantalón Y la verdad las dos me encantaron porque la pijama también ya la usé Ya saben que aquí todo se usa antes, antes de decirles que compramos Compré estas medias para Frida en la tienda La Favorita cuando fue lo de El Buen Fin Todos los productos de la tienda La Favorita estaban a 20% de descuento Y estas medias con ese descuento me salieron a 45 pesos Ahí mismo en La Favorita me compré este hermoso suéter color naranja Como cafezoso, como con destellos negros, precioso, me encantó, lo amé Ya lo quería desde hace algún tiempo porque no es la primera vez que lo sacan Y aproveché el 40, el 40, eh, el 20% de descuento Y este suéter me salió en 140 pesos Y la verdad valió la pena cada centavo que pagué por él Lo primero que les voy a enseñar son estos pantalones que le compré a mi retoño Este, con estos meses de encierro Yo no sé qué les dimos a los niños Pero por lo menos la mía y de los primos y sobrinos que he escuchado Vieron el esquirón así Entonces ya no tenía pantalones Frida para, pues para este invierno Tenía unos de mezclilla pero a ella no le gustan los pantalones de mezclilla No sé por qué le gustan los de estos que son como delitrita Traté de buscar unos en el tianguis y nada más encontré uno que era de su talla Estaba bonito, que tenía las 3B, bueno, bonito y barato Y así que decidí ir a Bodegorera a ver qué encontraba Y encontré todos estos pantalones Y pues todos son para Frida Le compré este pantalón azul marino Primero se los voy a enseñar todos y al final les digo cuántos me salieron Porque todos valían lo mismo Este pantalón azul marino Es de talla 10 porque Frida es alta Salió a la familia de su papá Así que, pues es alta También le compré este pantalón rosita con azul marino Porque Frida anda en eso de que su color favorito es el rosa Para todo tiene el rosa Primero odiaba el rosa Después amaba el rosa otra vez Así que este pantalón está súper bonito para ella Este pantalón gris también De la talla 10 Que es, trae como planetas, lunitas, estrellitas Y los planetas son rosas Y también está súper bonito Son 7 pantalones en total Lo que les compré Este de estrellitas También trae estrellitas rositas Yufi, yufi También le compré este Que fue su favorito Porque ya los vio Este es de rosita Es toda rosita con rayitas de colores Y la verdad Aunque ustedes crean Que porque son de Bodeo Herrera No duran Créanme, sí duran No es la primera vez que le compro de estos El año pasado Le compré Y ahí andan todavía Ya no le quedan Pero ahí andan Y están bien Todavía no están rotos Hay unos que sí se rompen más rápido Porque los usa más Los gasta más Pero hay otros que todavía ahí andan Y este pantalón azul marino Que este fue mi favorito Que este fue mi favorito Porque trae las rayitas de colores Se me encantó este Si hubiera uno para mí me lo compraría Pero no había Y este también Y por último Este que es todo rosa Todo rosa ¿Sí? También de la talla 10 ¿Sí? Y ahí se alcanza a ver la marca La marca de todos los pantalones Es Simply Basic Simply Basic O como se pronuncia ¿Sí? Simply Basic Ahí se ve Y cada pantalón Me salió en Esto me salió Que es de un solo color Me salió en Ahí no sé si les alcanza A ver el precio En 57 pesos 57 pesos Este Y el azul marino Porque son lisos No traen ningún diseño Estos dos me salieron En 57 pesos Cada uno Estos que traen ya Un diseño O algo así Me salieron en 67 pesos Ahí se alcanza a ver el precio 67 pesos Este que tiene diseño También me salió Ahí El 67 pesos 67 pesos Y esos fueron todos los pantalones Que le compré a Frida Eso es para Frida Pero yo En Bodega Verá También Pero yo Pero yo En Bodega Verá Me compré Dos Pashminas A mí me encantan Las pashminas El año pasado Saqué casi todas Mis pashminas O como le digan Ustedes A estas cositas Que van aquí en el cuello Para que estemos calientitas Y vi estas dos Bueno había más Había más Pero nada más Me traje dos Porque con dos Es suficiente Me traje esta Linda Cafe sosa Como con flores blancas Ahí ven Está hermosa Mirenla Está bella También de la misma marca Que los pantalones Simply Bassy De la misma marca Que los pantalones Simply Bassy Compré esta también Que es como Un rosita Palo Como con hojitas De colores Bueno es cierto Hojitas blancas Y esta me salió Ah no traía el precio aquí Pero ahorita me fijo Me salieron En 88 pesos Cada una Si están Este Caritas Porque yo creo que Buscándole en otra tienda Me hubiese encontrado Unas de 60 Hasta 50 pesos Cada una Pero la verdad Los diseños Me gustaron mucho Y no quiero andar Este año Buscando En varias tiendas Por eso de la contingencia Y los contactos Así que dije Estas Aunque me hayan salido Un poco más cariñosas La verdad Me duran mucho Las de Bodega Obrera Este Ya he comprado Varias en Bodega Obrera Y me duran como Tres años Así que dentro de tres años Yo creo que estaré Depurando Estas dos Pashminas A menos que se me pierdan O algo les pase Porque siempre me pasa Algo por la ropa Así que Estas dos fueron para mi Luego Visitando Wildos Porque Últimamente voy mucho A Wildos Porque he encontrado Productos Para la despensa Del hogar Muy buenos Que son marcas mexicanas Que tienen pocos ingredientes Y Pues ahora Tengo mucho de visita Por ahí Porque me queda A la salida del trabajo Casi casi Pasé Y vi Que tenían Pijamas Este Estas Pijamas Son así como esta Miren Esta me la compré Esta pijama es para mi Nada más había para adulto Y me compré Esta pijama De piñitas Así De piñitas Miren De piñitas Está bien hermosa No es la primera pijama Que me compro ahí En otra vuelta Que había hecho Que ustedes ya vieron El clip Este Por aquí Antes Que les enseñara Todas estas compras Este Primero me compré La pijama de cactus Con el sombrerito Y la verdad Estaba súper calientita Y dije No tengo que comprarme otra Y fui Y ya casi no había Porque la verdad Si están baratas Y me traje esta de piñitas Y esta también me salió En 99 pesos Con 99 centavos Por aquí Aquí está 99 pesos Con 99 centavos Y estas yo me imagino Que me van a durar Como 4 años Y es que no pasa Nada extraordinario Por ahí las andaremos Depurando Y pues Está hermosísima Bellísima Y además Está súper calientita En Waldo También compré Estos calcetines La mayoría son para Frida Porque yo no sé A dónde se van los calcetines Si Se van a la tierra de nadie Porque hay unos Que todavía tienen par Como dos Y los demás Ya no tienen par A veces no me importa Ponerle uno y uno No pasa nada Pero a veces Si verdad Entonces Le compré Tres pares de calcetines Le compré Estos de osito De osito Así más de osito De osito Le compré Este moradito Con una fresita Ahí Y rayitas blancas Y le compré Este de piñita Miren Tiene una piñita Ahí Ya sabrán Que me encantan Las piñitas Este Y cada par de calcetines Me salió En 12 pesos Con 99 centavos Y pues Porque como me encantan Las piñitas También me traje Un par de calcetines De piñitas Para mí Los vi No pude resistirlos Están hermosos Pero nada más Me traje uno Para mí No me traje más Uno nada más Mirenlo Está bello Y ahí tiene el precio 12 pesos Con 99 centavos Cada par de calcetines Me compré Otro suéter Este suéter Que me ven aquí Sí que también Ya se los enseñé En el clip del inicio Lo compré En una tienda Que se llama La Favorita Donde venden Puros uniformes Pants Este Y ropa De ese estilo No sé si en algunas Otras partes de México Haya Pero aquí en Tijuana Es muy popular La tienda favorita Ahí me compré Este suéter Desde el año pasado Desde el año antepasado Ya habían sacado Estos suéteres Y yo los había visto Y quería comprarme Uno por lo menos Pero pues porque estaba Este Pagando ahí Un enorme préstamo Que tenía La verdad No podía hacer Esos gastos Y pues me había resistido Pero este año Que ya estoy más desahogada Me compré Dos suéteres En la favorita Este Que traigo aquí Que es Anaranjado Como con líneas Cafeses Que también ya Repito Lo vieron en el clip Del inicio Está bello Hermosísimo Lo amé Y además Está súper calientito Y te puedes poner Otro suéter abajo Porque como son Como bombachitos Están hermosos Y decidí Pasar por otro Y me traje Este Este Que es Negro Como con Estambre De otros colores La verdad También está Muy bonito Está preciosísimo Miren Y cada suéteres Me salió En 140 pesos Así que El precio original Porque me acuerdo Todavía del año pasado Creo que estaban En 160 El antepasado El año pasado En 175 Creo Y ahorita Antes del buen fin Cuando ya empezó A salir el frío Estaban en 180 Así que Yo los compré En 140 Cada uno Y la verdad Se me hace Que está bellísimo Y la verdad Estos suéteres Son súper prácticos Le quedan a todo look Y a mí me duran un montón La mayoría de los suéteres Que tengo de este tipo Gabardinas Yo creo que Ya tengo años con ellas Espero que estos No sean la excepción Para cerrar el video Ya me puse el otro suéter Para que vean Más o menos Cómo se ve Y está bellísimo No combina con la camisa Que traigo Pero está hermoso Así que Si les ha gustado este video Regálame un like Un dedito para arriba Déjame un comentario Me encantará leerte Cualquier cosa Que tengas que decir Mientras sea Con respeto Suscríbete Es gratis Activa la campanita De YouTube Para que te avise Cada vez que subimos Un video En el de tu canal Mamá Trabajadora Y espero que estés teniendo Unas excelentes fiestas Navideñas Y nos vemos Hasta el próximo video Chaito Chau 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 Chau